ya muchas son las canciones y más actualmente que mencionan la 42 donde muchos se preguntan cuál es la magia que existe en este lugar donde artistas internacionales como osuna eladio carrion anuel doble a entre otros han visitado pues aquí te desglosamos detalle por detalles cuáles son los encantos de este tan mencionado lugar por esto como en cada vídeo te sugerimos que te suscribas a nuestro canal haciendo clic donde dice suscribirse debajo de este vídeo en color rojo para que así puedas ver vídeos interesantísimos como éste así que hazlo ahora no te quedes presiona el botón ya la 42 calle muy popular del sector capotillo en la capital de república dominicana se ha transformado en el foco de diversas manifestaciones artísticas muchos le dieron un seguimiento al complejo de apartamentos de puerto rico torre de sabana le dimos mucho seguimiento a nuestro canal la patana music pues yo vengo comparando esta área no en edificación sino en las vivencias vengo comparando capotillo como torre de sabana de república dominicana sólo para que tengan una referencia y en donde el mismo anuel que se crió en su juventud en torre de sabana ya ha grabado varios vídeos en este sector de santo domingo y quienes verdaderamente han sacado mayor provecho del entorno han sido los del género urbano incluso los exponentes locales se han dado el lujo de traer a colegas extranjeros que vienen en búsqueda de los populares teteos que se organizan en lo que se llama el bajo mundo y es lo que ofrece la zona para ambientar sus producciones audiovisuales además su gente y situaciones han sido inspiración de películas y cortometrajes aunque la generalidad que se sabe del capotillo sólo radica en pobreza marginación y delincuencia con la llegada de esta modalidad paso a paso está incluso siendo de interés turístico para quienes deciden tener en república dominicana como destino vacacional y quieren palpar las realidades que se transmiten en los vídeos y fotografías que le han dado la vuelta el mundo de los del género urbano que para nadie es un secreto que se han hecho bien populares y han hecho llegar su música y sus vídeos y sus imágenes a muchos lugares del mundo por eso muchos se interesan en llegar al país inmediatamente se preguntan dónde está la 42 para ir a visitar tanto así que ahora es una tarea pendiente para el ministerio de turismo la policía y otros sectores que pudieran aprovechar esto para mostrar la otra cara del capotillo desde hace mucho tiempo desde que estoy pequeño capotillo ha tenido la fama de ser el barrio más peligroso de la república dominicana razones por los cuales tempo quien ha tenido muchas vivencias callejeras incluso tuvo un caso por el cual se mantuvo varios años apresado por sus vivencias callejeras en puerto rico pues tempo en un sin número de sus canciones menciona el barrio y que ya tiene conexiones con los jefes de estos barrios de aquí de la república dominicana del capotillo que no tiene que ser realidad pero te hace sentir y tener un poder en tus canciones y como también puede ser real no solo tempo muchos cantantes mencionan al capotillo osuna el negrito ojos claros y el cheery scone en la canción bajé con trenza utilizaron como locación el populoso capotillo para la grabación de lo que en su momento se convirtió en un tema que duró varias semanas en tendencia hace pocos días el negrito ojos claros retornó al sector la 42 de capotillo que al parecer le gustaba pero esta vez no le gustó ya que visitó para el registro audiovisual donde sucedió un incidente con una bomba de gas lacrimógeno pero nadie resultó altamente afectado en el suceso con una multitud a su espalda los artistas de origen puertorriqueño anuel doble a y eladio carrion lanzaron un tema en conjunto llamado nor caroline el cual tuvo como terreno la 42 igualmente allí se podía observar muchas personas en motocicleta en el vídeo que lo pueden buscar en youtube nor caroline de eladio carrion y anuel doble a que pertenece al disco las leyendas nunca mueren se podía observar también personas con carteras cruzadas en el pecho y la vestimenta que suele representar el género de los bailarines más populares que se han visto en los vídeos que han popularizado más aún este sector podemos encontrar a la menor queen quien es de herrera pero se ha destacado allí y ha sido viral en varios vídeos por unas muecas que hacen en los vídeos y esas cosas al igual estaba pochale que se ha visto en un sinnúmero de vídeos musicales ella es media llenita y el gordito ddd que no sé si es de la 42 pero está brillando muchos de los vídeos que se hacen allí hay otros bailarines pero no sé los nombres de ellos en estos momentos por eso los deje fuera pero bailan bien su ritmo muchos youtubers igualmente han sido pioneros en impulsar contenidos para sus plataformas en barriadas donde por lo general se clasificaban como peligrosas entrando de lleno a explorar aventuras dentro de éstas y también descubriendo nuevos personajes que terminaron siendo cantantes populares de hoy del género urbano dominicano como son haraca kiko y aileen la más viral la perversa y de los recientes la menor queen y ángel dior que tiene una pegada súper exagerada y un estilo que le asegura un lugar en el género urbano dominicano principalmente hay que destacar que el empresario santiago matías fausto mata boca de piano y el cantante de dembow bullying 47 también son nacidos y criados en este lugar capotillo el vídeo que no rimes del alfa junto a blue money y chocolater fue grabado en esta locación también y si comenzamos a mencionar vídeos populares que han sido grabados aquí no terminamos hoy por eso hago la comparación en torres de sabana que al igual de tener vivencias del bajo mundo también era una locación para grabar múltiples vídeos de cantantes famosos porque a pesar de las grabaciones de vídeos también están las fiestas en donde se baila hasta amanecer en la pantalla grande en el área del cine también nació princesa del capotillo un film que este estuvo a cargo del cineasta ángel garcía y contó con la participación de la actriz y cantante heidi brown junto a jelisa lora capotillo es el nombre de un cortometraje realizado por jj film y barrio film hace nueve años este se encuentra disponible en youtube pero si tenemos mucha gente aquí dentro humilde alegre y decidida a colaborar y que te pueden hacer historias de distintas vivencias en este barrio y especialmente en la calle la 42 mientras tanto al final te dejamos un vídeo que nos muestra errores en vídeos musicales que nunca te había dado cuenta errores en la edición errores en el set y más así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo la verdad es que ya nos intenta ver Gracias por ver el video.